Camiños que juntan Chombakiano Iguiano Seobimba Juntano Mandado con nobi Recado con no dado Un seta Busca tu peces en cinta Abota un seta De la vida De la vida De la vida Di un futuro De todas las que semane De la vida el junto o o o o o o o o ¡Gracias! 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 ¡Gracias!